José es putito ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vete a la verga, pinche joto ¿Qué onda, morro? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Un saludo, pinche joto. Eres muy agresivo, no mamo Bueno, muchachos, estamos Mi forma de saludarlos, también cuando entro aquí Está Macerio, porque ella es la zorra, mano Estamos en vivo y en directo, muchachos Para la gente que quiera saberlo del torneo Hola, rollo, hola, aquí, ¿cómo estamos? ¿Y va, ¿pa' dónde vamos? Oh, ya se tiraron para allá Ese es el que uno aparece con el arma De una vez No, wey Te llego para acá La que no vaya Ya dejé mi like, gracias, Kiri ¿Cómo estamos? Cuéntame, ¿cómo has estado, vato? Oh, my God Uy, una caja, uy, que de buenas ¡Ay, hay nivel 3! Veme, cógelo Vente acá, vato, te la dejo El nivel 3 para ti ¡Qué de buenas! Mira, acá hay otra mitad de esta No, pues, no la va a coger ¿Dónde encontraste la caja, wey? Aquí, aquí donde estoy yo paradito ¿Qué es esto? Ahí está la marca ¿Ya la marqué? Qué bueno Estaba en esos edificios de acá Eh, José Zavalles ¿Qué onda? Ya dejé mis likes Ahí está José José, mañana voy a hacer un directo No un directo, no porque de mi teléfono no se puede Pero mañana voy a hacer un video Y voy a escoger la gente para mañana Quien te va a tocar mañana Para jugar el uno contra uno Espérate, ¿pa' cuándo es? Mañana voy a escoger No, pero juego El torneo El torneo es el sábado, empiezan a jugar ya El sábado ¿Hoy qué es? Hoy es martes, creo Creo que sí Creo que sí puedo Ah, bueno Me alegra Si no puedes, vato Vas a quedar descalificado Y sin plata No importa, pero Voy a tratar Claro, vato, trata ¿Con quién juegas, Roy? Juego con 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 el Warrior Con Kim Y con José Chavalles No sé, es pepito Aunque ellos no están jugando ahorita Ellos están en la poli Vato dice que no están jugando Pero Va a coger el puto nivel 3 Mira, mira Ahí va a coger el nivel 3 Míralo Ay, qué puto Míralo Mira, ahí cogió mi nivel 3 Ya se lo di Porque soy buena gente Con los Qué pinche mentiros Eres una pinche rata Te dejé el nivel 3 No mames ¿Tú qué haces? Bueno, muchachos Se pueden suscribir todavía ¿Hay espacio? Sí, hay espacio ¿Hay cupos? Sí, hay cupos Oh my God Uy, una cosita acá A ver Y toda otra A ver ¿Esta de cuál es? ¿Uno puede volver a renacer? Kim ven por mí Kim, pero ¿para dónde vamos, vato? Yo no subo zorras a mi carro, ¿qué? Vamos a tener que matar a este vato Tienes que ser VIP No mames Bueno, muchachos En un segundo Vamos a llamar A una persona Y le vamos a hacer una pregunta Por favor, quédense Solamente quédense Hasta que me maten Pregunta obscena No, no, no Le hace una pregunta obscena Vamos a preguntarle algo Que... ¡Ay! Alguien me pegó un puño ¿No quiere aguantecada? Ay, la verga Por estar viendo Nomás me pegó un puño ¿Qué me pegó un puño? Yo, Warrior Ese vato me pegó un puño Yo le pegó un puño Y se murió Instantáneamente Yo no sé por qué Y lo dejamos tirado Por allá No, no tengo el brawler Tengo el que corre rápido Uy, acá hay una caja Mira, un nivel 3 Desgraciado ¿Un nivel 3? Está un arma ya desgraciado Aunque sea Estás yendo todas las armas, güey No, un vato Mira, el naranjadito Ese vato va a matarme Yo me voy a ir ya de acá Ese vato viene con ansias de matarme ¿Con cuál juegas? Eh, con el... ¿Quién que es el manco? No, el King United No, el manco 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 Sí, estás en vivo Sí, estás en vivo En este Sí En este En este Necesito para el espíritu Para que vean como Te metes el pinto No, el manco No, el manco No, el manco Es Anthony Es Anthony y este vato Men como se tira Pero es que tú solo eres bueno aquí, güey Porque más o más me pelas el chile A lo bien Y en Brojala también soy más o menos No mientas No es cierto, no es No sirve el vato Vénganse, rétenlo Rétenlo, métanse Ya Ya se bañé Vámonos por el cuarto Ya se bañó Oh my God Pero no seas mala Pobre niño Cierra esa puerta Cuatro Aquí está otra caja Uy, acá hay alguien Ah, este malto Me quiere matar Lo siento Lo tuve que matarme Si me también viene por mí También lo mato ¿A quién mataste? ¿Mataste a Malphi? ¿Malphi? ¿Malphi from? Sí Más Mal Mal syndrome Es que ese malto Me pegó un puño, man Ay, andes matando Estos trozos al mundo No, el vato me pegó Un puño, vato Y me está dando Oye, callete No seas hombre Guau, como me mató Me mató acá King Tiene un sniper ese vato No, no tiene sniper Yo, ¿cómo le doy? Vale, vuelve y sale Y me mata Saludos a todos Ronny Goon El video de Yunaire Que hizo directo Ya tiene 5 dislikes Se ve que Yunaire Tiene muchos haters Sí Sí, me mató ese vato Es que Yunaire Es una persona Muy chingona, vato ¿Ya lo mataron? Ya, güey Eh, aquí tiene un chingo De cosas Este barro Ven correrle, güey No, yo todavía No río en 2 minutos Ya en la segunda semana Regreso, Roy Ojalá que sí, Kiri Yo, ahorita vamos Para la liga ¿O qué? No mames Yo morí porque Jugando Blackout ¿A ti te gusta jugar más El Blackout? Simón El de zombies ¿Hay un Blackout de zombies? ¿Ya lo pusieron otra vez? No, güey Nunca lo he quitado El de Alcatraz Ah, el de Alcatraz Ah, es uno de zombies De enero Ok Ah, pues vamos a ver El de Alcatraz Es más chingón, vato A mí me gusta más El de Alcatraz Que esto Muchachos, ahorita Vamos a hacer O hacemos la llamada ya Ustedes verán ¿Llamada de qué? Es que tengo que hacer La por, güey Tengo que hacer una llamada Hola, hola Darky ¿Cómo estamos? Métete Tengo que hacer una llamada Muchachos Y tengo que hacer una pregunta ¿Por qué no descargas El de Colo Durio Y el del teléfono Y jugamos? Kiri, yo he tratado De jugar en ese Colo Durio Y el teléfono Y yo no sé Cómo le hacen Verga Me están tirando Sensores No sé cómo le hace La gente Para jugar casi Con los Ahí no hay control Ahí no realmente No hay control Uno nada más juega ahí Feliz año nuevo Muchachos Feliz año Rooney Pero espérate No se vayan Hay muchos Necesito hacer una llamada Para que escuchen Lo que va a pasar Te pegaron un tiro Y ese vato ¿Por qué es así? Yo veo a otra persona Uy, voy a renacer Se mataron Dios los bendiga Vamos a jugar ese Roy Es que no me gustó La verdad Los bendiga a ustedes Muchachos También acá Uy Ese es mi Mi loot ¿Dónde estará mi loot? Aquí está un vato Si bien es para acá Cuidado Oh, me están andando Con el sniper Ay, puta madre Mejor Uy, acá hay alguien Oh, me lo pego Yo sí soy de malas Con ese puto sniper Me Mátalo, güey Mátalo Mátalo Ya lo mató Ok Lo dejé más herido Que nada Ese vato Se va dando bala Todavía, man O sea, que hacemos Ya la llamada O no Ahorita la hacemos Muchos Cuando terminemos Esto la hacemos Pero hoy juguemos El alcatraz, vato O si no Me voy Uy, ese vato Le está dando a alguien Mira Allá arriba En la montaña Por ahí hay un sensor Hay un sensor Hay un sensor Simón Alguien al lado tuyo Al lado derecho, güey Pero Mátalo Dispáralo, cabrón Ay, pues Como no No le sube el olomón A esa hora Ay, se mató Como lo mató Ay, güey Que me voy a matar Este vato Ya nos mataron Ven, invitemos al José Vamos a hacer la llamada Pues ya Para la gente que está ahí Vamos a hacer una llamada Y vamos a ver Si nos pueden contestar Ay, puta madre Y hacemos una pregunta Eso a muchos Por favor Pido Pido Que se calle En un momentico A ver ¿Aló? ¿Aló? Hola, mi amor Te escucho bien lejos ¿Por qué? Oye, amor Pero los jefos Se escuchan bien lejos Mi amor ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás ocupada? ¿Aló? ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora te escucho bien Ahora ¿Estás ocupada? Quiero hacerte una pregunta No Dime Bueno, dos preguntas Primero que todo ¿Me quieres? ¿Cómo? ¿Me quieres? Sí, mucho Yo también te quiero, mi amor ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Alcanzar Ok baby Ok baby Ok baby Voy a hacerte una pregunta ¿Tú me estás trabajando? No No, bueno Si estoy en vivo Pero te quiero hacer una pregunta Lo que pasó fue esto Mira Yo estoy jugando Aquí jugando Tú sabes El Black Ops 4 Y yo le digo al amigo Me pareció bien raro ¿A ti no te pareció? Es realmente raro Sí ¿Y yo qué? Esa no es una respuesta De una persona normal ¿Qué haces? Yo Baby yo me quedé como que What the fuck Y yo le dije Oye Sí, me siento Lo que decir Pero eso es Como una persona enferma Como, ¿qué es eso? Solamente a él se le ocurre Estas mamadas No, perdone Lo es mamá Voy a tener que decirle a mi amigo Entonces que por favor Deje de hacer esas cosas Baby ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Ok baby Ah bueno Está bien Pero pregúntale con quién Porque tú ¿Qué vas a hacer? Nada Yo también voy a estar aquí en la casa No es cierto Ya Yo pensaba ir Pero No estoy Voy a estar ocupada a ella Para que vaya a ir No me siento bien Ah bueno baby Está bien No, y como tú Mi papá enfermo Yo estaba pensando ir Pero no sé si él quiere estar Toda la noche despierto So Ok Yo me la estoy bien temprano Mi amor Yo me voy a dormir temprano Sí baby Yo me voy a dormir temprano ¿Te vas a dormir o te dormiste temprano? Me voy a dormir temprano Yo creo porque me levanté Como a las 9 de la mañana Entonces voy a dormir temprano Ah ok Entonces eso es mejor Entonces no me siento No me siento el remordimiento De que no voy a tu casa No está bien baby No pasa nada Ah bueno pues baby Pues yo te quiero mucho Mi amor Y ahorita hablamos Yo Yo también No sé qué decirle a mi amigo Le digo que no diga esas cosas O que le digo No sé qué decirle Si tú lo inventaste No sé qué pitón De la verga Depende Esa es la primera vez Que lo ha hecho Sí La primera vez que lo hace Bueno entonces Bueno baby Ahorita hablamos Ok baby Te cuidas Come bien Me incluyo Me incluyo Ok Ok Bye 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 Que cosa más gay Fíjalo Oye Que cosa más gay Lo inventaste Si pasa en serio A él solito Se le ocurren Esas mamadas No es una persona Normal Ese vato Está como No mames Va a tener que hablar Seriamente con mi amigo El Anton Con Anton ¿Anton? Sí Es que lo que pasó Fue que Yo le digo Fuera del aire Que es que me da pena Decirlo Es para agarrar Este Seguidores Es el clavo Tú sabes ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Abajo Abajo Me mató El perro ¿Primer piso? Me metí como 20 putazos Sí Ya lo mataron El José Le puso una Verguiza José Yo estoy acá Cuidado No me vayas a disparar Por favor Voy a tirar el sensor Aquí Dale Tíralo Arriba está uno Arriba está uno Arriba está uno Arriba está uno Arriba en el segundo piso ¿O dónde? Sí Ya lo encontró Esto es una caja Esto es una caja Acá está la caja Un chinga Segundo piso José Abra la Antes de que venga Como aquella Ese güey es una pinche Inspiradora Ah no manches Las balas Cuidado ¿De cuál? Yo te dije que se va a tirar Una aspiradora ¿De cuál? ¿De cuál quieres Las balas? De cinco Ven Yo te doy la mitad Ay güey La mitad Va a ser a todas Qué culero Este vato Ay perro Hay gente Hay gente Güey hay otro Yo lo te ando ya en Augusto Y nada más miro Que se están Desapareciendo las cosas Y miro el Makai Ahí al lado Te digo que este güey Es Es una perra salvaje Oh es un zombie Ah no Me di cuenta Que me tenian que cubrir Vierga ¿Quién tiene esta bomba güey? ¿Tienen Toffrey? ¿Troffy? ¿Para que lo tiren? ¿Troffy? No sé güey ¿Troffy? 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 Nerva No tengo nada ¿Picol? No macho Estaba mentirado Ya güey Ya 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 Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Eh güey Aquí está el otro El otro El otro ¿Por qué era lootear? No güey Lo quería rematar Pero aquí está el otro Vato Aquí hay otro Atrás No mames Con tal pinche No mames Yo tengo No yo tengo Yo ya tengo Cinco muertos Muchachos Son dos Dos vatos Dos vatos Los que están ahí Ya voy por ustedes Muchachos Ya voy ¿Dónde están En el primer piso O de dónde? Me voy a matar Para resuanear Y llegarle ahí Oh No los ves Mckay No Mames Güey No Casi lo mato Ah Ya tenía Ya iba a tener Seis Ah Y eso Parir Se hizo ¿O qué? Hay un tiro Casi iba a tener Ya seis muertos Aquí está el otro Aquí está el otro Chiquito Wow No Yo no creo Caerá allá Puta madre Hay un vato Desde la torre Estoy tirando Yo hubiéramos corrido Hasta allá En el otro lado Uy Qué pedo Está chingando Esa arma No No Maches Pero lo tiré Lo tiré Arremátenlo Lo está reviviendo Lo está reviviendo Ven Mckay No Mckay Qué Ven Lo estás haciendo Qué Y no Murió Mckay Mckay Está chingando Mckay 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 Pero yo tengo Seis muertos Cuántos tienen Ustedes Yo tengo Once ya ¿Cuántos? Once Pero ahorita Vamos a ver Vato A ver si están Mintiendo No Yo sé que no Tengo Tengo dos No No mames Pero wey Ya que Juega Táctica No lo vas a No Ya Niñas Wow Vamos Vamos a ver Quién mató Más Que definir Esto Como Hombres Uy Quién está Comiendo Cosas No mames Puta Madre Puta Madre Podrías Meter Más La mano Al Al Papel No Mames Que onda Con Esa Arma No Vato Múte Más Al Kim Vato Ese Vato Si Que Acebuya Mén Con Ese Papel Ay No La Dejases Para Mirar Cuanto Habían Matado No Mames Que Putito Que onda Con Esa Arma Kiri Esa Arma Como Que Te Frisa Vato Es Como Para Decirlo Así Como Un Shogun Una Una Escopeta Ay Este Vato Shogun Un Shogun Mi Equipo Es De Desayun De Puros Putitos Yo José Donde Vamos A Caer Márcale Ahí Le Caemos Yo No No Se Yo Estoy Acá En El Grupo Haciendo Unas Cosas Entonces Vamos A Caer Otra Vez Ahí Por Putitos No 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 Vamos A Aquí Nada Siempre Que Hay Chingo De Gente Ahí Dale Pues Dale Ustedes Caen Allá Yo Caigo Donde Caen Los Hombres Alguna Caja Yo Voy A Caer Donde Donde Caen Los Hombres Ya Jugaremos En Dos Semanas Si Le Tres 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 Que Putitos Verda Hijos De Toda Verde Oh My God No Me Andan A La Verga Si Le Encontraste El Descasiado Uh Se Está Tirando De Arriba We Aquí tengo una No, literal, wey Te la voy a marcar Ey, wey, me dieron Un sniper Wey, levántame, culo Wey, hay un sniper que me está desmarando Cambie de compañero, ya me cambié Al de 200 Como así el de 200 Ven, levántame No, wey Gracias, mamá Gracias, wey No tenía Nada, wey Estaba violando ese vato Puta madre, como me matan a mí Es rápido así, me Al 200 200 megas Oh, tiene 200 megas Uy, Kido, ahorita si vas a estar poderoso Yo quiero también 200 megas Para mí solito Lo llevó la verga el vato Yo quiero 200 megas Para mí, para mí solito Mira, wey, este vato había encontrado la caja Desgraciado ¿Qué? Lo estoy dando Ah, tiene una 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 speed fire Speed fire Free fire Tú me hiciste ese video de free fire Que esa muchacha está poseída Por el free fire Y dice No jueguen free fire No jueguen free fire Eso sí que me da risa a mí Por eso me tengo que esperar Ah, eso sí Yo me también me esperaría Wey, yo aquí estoy a un lado, wey A ver dónde está este vato Ahí está abajo A ver, dónde, dónde está No digas mamado, wey Uy, que hay un chingo de gente allá Andas bien paniqueado, wey, qué pedo ¿Dónde está? Mira mi cámara, José Yo sí lo sé matar A ver ¿Dónde? Ay, quién eres bien putito A ver, córrele putito Levantame mi ojo A ver, no te va No, el quien Lo tuve que revivir O si no, na, mames Wey, pues eran como 20 vatos los que estaban ahí Sí, nomás mate a uno putito Bueno, yo sentí que eran 20 Perdón Ay, perdón Era la tuya, perdón Cógela, cógela Necesitaba esas balas Necesitaba esas balas, wey Se están dando balas a sus putitos Corre No seas mamón, pinche José, wey Yo te revivo Te matas, hijo de toda la verga Lo voy a rematar, wey, ahorita, sabe Remata a ese putito No seas mamón, wey No me hagan ti Ay, ya, wey, vamos a jugar Ay, qué risa esos putitos, vato No mames Yo quiero 200 megas para mi solito No, yo cuando tú viste que era la tuya Yo mismo dejé lutear, vato For real, man No, alguien se agarró mi bolsa Para que no me diga No, mames, iba en el aire, wey Ay, me disparan Iba en el... Eh, ahí... ¿Dónde? ¿Por atrás? No, no fue Pa' que, pa' que Viste la verga ¿Qué onda tú de ahí, wey? Uh, un... Tres A huevo Oh, my God Cómo me mato Roy, te manda saludos Mis peques Dile saludos a Alex y a la niña Me mato, vato Hay un montón No, no, hay un montón ahí Vato, cuidado Hay un montón, vato No, sí, sí Hay gente, hay gente Y ahí tiene el sensor Cuidado Vale, mata, mata, mata No sabes que lo matas, dale Ay, lo mataste Lo mató Oye, ese José No es tan manco Como el... Como el King Güey, se manda a la verga Porque todos llevamos uno, güey Todos llevamos uno, güey Pero ahorita yo maté Seis de un guarapazo Ajá ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué? Yo ese sensor sí que es una asquerosidad, vato A ver, dice Roy Ok, gracias También hace Ya va a jugar con los otros Roy Le pido a los Reyes Le pido a los Reyes Un Playstation 4 ¿Tú se lo vas a dar? ¿Kini? Venlo ahí No sé cómo matar El vato de ese chaleco Nivel 3, no ha caído ¿Viste? Sí, estuvo chingones Me llevaron los zombies, güey Porque creo que le dio más tiros A los zombies que a mí ¿Kini? ¿Dónde te mataron? Ahí, adentro de la casa, güey Hay un chingo de gente Güey, sobrevive El otro, el otro ¡No! ¡No! Está en el segundo piso ¿Pero viste dónde estás? Sí, güey, ya lo vi Yo veo uno Pero no sé si ahora más Está, está, está Está mirando para Ay, hay dos Hay dos Los Reyes Le pido a los Reyes Oh, que los Reyes Se lo van a dar Ok, chill Me la creo Me la creo No, también la tengo Que parque No, no, agarramos Ah, no, pero Fue de su barricada Que güey Tenme a tu torneo Parcero Ok, Apocalipsis Entonces Apocalipsis Está en el torneo Muchachos Se viene gente pesada Muchachos Se viene gente Chingona Ese vato juega mucho, vato Acá hay uno Ay Que virga, güey Oye, este vato Cómo me mata con tres Con dos Con una tocadita ¿Ustedes vieron eso? A ver, yo veo Cómo me Oh, wow Mira esa muerte Ah, yo también Ok Lo tengo que mandar Un friend rico Es a este vato A la Apocalipsis Finalidad de eliminación Cómo me mata con tres Es cuando empiecen Ahora directo del torneo Roy Sí, voy a hacer directo ¿Sabes qué quiero hacer? Ah, le tengo que decir A Lily Me andaste llamando Sobre el vato Que le chupan Tengo que llamar otra vez a Lily Oye, yo todavía puedo caer Ah, ya no puedo caer Yo llamo a Lily Entonces, mientras tanto Ya, ahí está Apocalipsis A ver, yo lo pongo En mi Samsung Note Bueno, ahorita sí Y acabamos la llamada Hola baby ¿Me escuchas? Ya Quítate la esa Baby ¿Tú me quieres? Sí Yo tengo muchas balas A baby Mira que están vendiendo Una cosita para Una capturadora Para Ay, puta madre Que sonó tan difícil Están vendiendo una capturadora Para hacer directos en Facebook O sea, yo haría directos en Facebook ¿Una qué? Una capturadora Entonces yo la pongo en la computadora Y va a capturar lo que yo estoy jugando en el Playstation 4 Y vale, vale 100 dólares Y yo podría hacer mis Podría hacer el stream ahí ¿Dónde lo están vendiendo? No sé, tenemos que ir a Best Buy Ah, ok ¿Por qué tú me quieres? Sí ¿Y tú me la das? Aquí están abajo ¿Yo? No, entonces tú no me quieres No sabía que Que esa me quiere Eso es que venía con algo No, entonces tú no me quieres Yo pensé que tú me querías Ah, qué daño Querer no es darte todo lo que tú quieras Ah, pero yo casi no tengo plata Vamos a ir Miremos el fin de su palabra ¿Cómo, mi amor? Que miremos el fin de su palabra El fin de semana a ver Ah, bueno Pero el fin de semana no va a estar muy ocupado haciendo el torneo Entonces Tendría que ser el domingo o el lunes Ah, no, pero tú no puedes No Tendrías que esperar hasta el otro weekend Ah, bueno, entonces el otro weekend está bien Yo te invito a comer Yo te debo la comida de Long Horse Te llevo en estos días a Long Horse, ¿ok? No, tú pagaste No, tú pagaste lo de Long Horse Ah, yo pagué Sí, yo pagué Pero yo te invito la de Long Horse Otra vez Me gustó mucho la comida allá Yo te invito en estos Tal vez el domingo ¿Listo? Yeah, I don't know Queremos saber cómo me siento el domingo Ok, ok, está bien Dale pues, baby Entonces, ya sabes Pero yo empecé a hacer directos en el Facebook Y me vuelvo más Pero si en dólares podemos Es like half and half O yo te ayudo con algo Y tú pones algo No, tú no me quieres Yo pensé que tú me querías No, pero es que tú sabes Like a hundred dollars is a lot Pero miremos a ver que Cómo está el best buy Ok, está bien Yo pensé que tú me querías completamente No, eso no significa querer No, ok, baby Eso no significa querer o no Tú estás confundiendo Dale pues, baby Que te vaya bien Ok Bye Bye No, Lily no me quiere Yo pensé que Lily sí me quería No, güey ¿Para qué? ¿Para qué le va a apretar la computadora? Para que hagas el directo Pero es que yo tengo computadora Lo que necesitamos es la capturadora O sea, el... ¿Cómo se llama? También la tengo ¿Oh, tú la tienes? Oh, sí Ah, no mames Pero... Es que vivimos muy lejos Yo vivo en Nueva York Y tú viste en California, vato No, ni madre La tienes que mandar por UPA Yo me hermen al directo Alguien tiene el directo puesto Sí, pagaste 100 dol ¿Pero cuánto te valió el gato? ¿A mí? Sí Puta madre Yo quiero hacer el directo Ay, puta madre Cayó alguien allá Ay ¿Por qué no te compras un agro? ¿No te hagas? Sí Sí Por lo que le dije a mi novia Que me la compraba Pero ella no quiere Trabaja, güey No estoy trabajando Yo trabajé con mi hermano Bueno, trabajo con mi hermano Y... Es un chalequito, vato Hay un vato que estaba arriba No mames A mí... A mí no me quiere A mí no me quiere Lily, vato Yo con ganas de que ella me quiera, vato Toma Pero, vato Ella debería decir Sí, yo ¿Dónde está, güey? Acá hay uno ¿Dónde está esa madre? Márcalo Oh, ya voy, ya voy Ya lo vi Yo, Lily En vez de decirme Yo sí te quiero Oh, ahí está el chadito Ole Ah, me mató Ah, me mató Acá está Está reviviendo el amigo Está reviviendo el amigo Ay, ¿ustedes para qué se fueron? Ay, qué putos Ah, está reviviendo el amigo Puta madre ¿Qué onda? Ahí está el chayboy El amor es una representación de la vida Esa es la verdad Yo, chayboy ¿Vas a entrar a mi torneo o no? Usando la bebé Sau Sí Por ahí está Por ahí está Por ahí, mírenme Los cayeron ¿Sí lo vieron? Sí, pero pues no voy a ir No, mames Qué gay Güey, me van a matar Son tres contra uno No, mato Tú eres Tú eres chingón, vato Yo, eh Omarcito ¿Sí se va a meter al torneo? ¿O no? No, no me será ¿Dónde te mataron? José Sí, pero Ah, ya veo Sí Ah, entonces que me maten Ah, me voy, me voy Ay, puta madre ¿Sabes que me matan estos putitos? Flaca, vente ¿Quién? Vente para acá Ah, que quién es bien, güey ¿Quién está allá? Yo vine por la caja, güey Ah, no mames Pero cuanta Oye, caímos hace como 15 minutos Para lutear una caja Se demora 10 segundos No mames Jajaja Míralo ahí Mátalo, mátalo No mames Ahí hay otro No mames Te dejaron vendido Sí, man Me dejaron Que no me quieren comprar La capturadora, man Yo que la necesito para el torneo Yo que la necesito para el torneo Me levanta, me jose, hijo de toda la verga ¿Dónde vas? Yo que pro... Disculpe que ustedes sean pinches viciosos, perros, banditos Tira otra vez, güey No hay más o menos Esta ya no es Tengo miedo, tengo miedo Uy, acá hay una caja Uy, esta Y esto No, esa alarma Eso está Uy, acá hay un montón de cosas, man Holy shit No, Lily debería darme la capturadora ¿Por qué? Porque me he portado muy bien con ella La quiero mucho Ay, ¿dónde está mi otra arma? Yo Mi otra arma Aquí hay gente ¿Yo y mi otra arma? Oh my god Alguien cogió mi otra arma, man Puta madre Buen trabajo, muchachos No, mamis ¿Qué? No Ya, mira No lo puedo matar No necesitas tú Ya lo maté, ya lo maté Oye, yo No lo No lo podía matar Ay, tiene esto Van a caer esos putitos Yo me voy de acá, man Uy, mira Esas trampitas Las voy a poner en el piso No No, mamis No, mamis Oh, Kim Dejaste ruido con esa cosa, vato Eres muy despistado, Dume Sí, el jugador del año del Dume Gracias Acá hay uno No Ya va ¿Dónde está el José? José, ¿dónde estás tú? Ven, ven para acá Ven, ven para acá Vente para acá No puedo, güey Me va a matar la zona Control de oro Sí, control de oro Gracias, muchachos Gracias, muchachos Pero tampoco para tanto Gracias por el apoyo Yo apenas he matado cuatro Vente, echadito Jugamos Necesitamos un jugador Estrella Tú, Joel ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué? Uy, ahí hay una cosa Ay, güey Cálmate, putito Échate esta Yo tengo miedo Tengo miedo O sea, acá vamos para la casa Y la cogemos nosotros Así como las otras ¿Te acuerdas, José? Que ganamos una Y nos fuimos para la casa Y la ganamos Chido Vamos a la casa Vamos a la casa Vamos a la casa Pero, ¿por qué no se mueren? ¿What? Yo a esos zombies Dice que le doy bala Y no se mueren Sí, no te vas, güey ¿Quién me va? Ven, ven para la casa Putito Tú, el de la barricada Pon la barricada Ah, soy yo Perdón, soy yo De control de oro Yo a dormir Y luego decir hola 2002 Ok ¿Qué? ¿Por qué la pones aquí En vez de las escaderas? Porque tú te atravesaste Te atravesaste, güey Tú te atravesa Te atravesaste Y no, no, no No pude ponerla bien Yo vamos a ganarla Como la otra vez No Ay, me caí Qué putito Yo me quiero subir A ver si me puedo subir No, no me puedo subirme Roy, ya tienes Un año Que te conozco Wow, ¿un año ya? Uy, puta madre ¿Qué me estás disparando? Oye, ¿cuántos quedan? Nosotros somos tres O cuatro Somos cuatro Uy, hoy me bajaron Con el sniper Agáchate Pero no sé dónde está La aldea de snipero Oh my god ¿Ocupas vida? No, yo tengo mucha vida Tengo como 20 y algo Uy, te da una granada Cayó una caja Cayó una caja aquí adentro Ahí enfrente Donde está la cajita Y el trofe No, nadie tiene Acá está abajo Está abajo Está bien herido El de abajo El de abajo está bien herido Se fue para Para al lado Mira, ahí está Ahí está, el frente Ahí hay dos Oye, el que arriba Porque no se Oh my god Pero el que está arriba Porque no le ayuda Güey Están dos abajo Están dos abajo Están dos abajo Tres Son malas Los que están abajo No, man Que estaba recargando Ya en esas fechas Ya estaba jugando contigo Y tu doña Pelos Oh, sí Oh, sí Hola, hola Tania ¿Cómo estamos, mami? ¿Quieres jugar con otros Alcatraz o no? Ay, qué pendejo Ese shotgun Sí que es fuerte Te vuelve mierda ¿No echamos una de liga O seguimos en Alcatraz? Como veas Pues sigamos A mí no me importa Me gusta mucho Muchachos Para la gente Que se quiera Suscribir al torneo Todavía hay tiempo Todavía hay cupos Hay muchos cupos Todavía A mí me va a tocar Yo que meterme también Porque Si queda, por ejemplo Un número impar Por ejemplo Que quede en 19 Pues uno va a quedar solo Va a tocar meterme a mí Y luchar Contra la justicia Entonces, muchachos No hay basura No hay pedo ¿Yo? ¿Por qué me sacaron? ¿Alguien me sacó? No, güey Yo me salí Y me vine aquí a la liga Te invito a hombre Bueno, no me invites Yo me meto Ay, que no me invites Putito Oye, hablando ayer Vamos a hablarlo de Tania Yo sé que al Warrior Eso le interesa Espero que el torneo No esté bien pobre ¿Cómo así que bien pobre? Dume, el streamer del año Ay, chadito Gracias, baby Vamos a hablar Está jugando ayer con Tania El uno contra uno Y me dio un putizón Con la cordal Que damos Ella hizo 100 Y yo hice 60 Muy Esa Tania Es Muy, muy buena En uno contra uno Con esta arma Ojo Ojito Ay, puto Oye, ella te escucha Warrior o no? Ah, menos mal Me asustaste Es un puto Warrior Ese Warrior Que sí lo escuché Ay, sí lo escucharon Oh, shit Entonces no eres Pro player Dume No, no Todavía no soy pro Me falta un poquito Joel Pero En varios años Me voy a convertir En un vato Chingón Tú lo vas a ver Joel Chingón Como unos Dos o tres años En unos años Ya no va a poder jugar Oye, oye Pero mira que yo Yo le pateo el culo A muchos por ahí No va a decir nombres No voy a Ah El King El King es mi hijo Hace rato Vato Pero hace rato Mackay va para la liga En Activision Exactamente Va a ser jugador de liga Mira, mira Es que mira Yo soy el verde Y el King Ni siquiera tiene colorcito Está bien opaco ahí Y el José también Ah, José No José De ti no lo esperaba José José Yo esperaba de ti otra cosa Dímelo Que quede claro Que yo no solo juego un juego Uuu Wow Yo también juego varios Yo tampoco Yo trabajo muy bien Chicos What? Ventana, ventana ¿Qué? What? ¿No se murió con un puño? Puto ¿Qué haces ahí? Me pelaron la verga Esos dos ¿Por qué pick? Es que yo sé cómo jugar Güey ¿Por qué pick? ¿Qué? ¿Qué haces ahí? No mames Ma que te pasas de verga Oye ¿Qué hacías ahí? Estaba agarrando Mi pinche skill strikes Güey No mames ¿Qué? ¿Qué? Oh my god Qué campero Ese puto Me estaba esperando Me alegro dark ¿Y cuándo jugamos? Ay ¿Qué pasó? A ver No No Ay No se agachó Oh my god A ver ¿Qué dice ahí? Ma que va para la liga Nativision Please Yo no soy pro En ningún juego Si eres muy pro ¿Por qué no le pongo Mucho tiempo? Me alegro dark ¿Y cuándo jugamos? Este vato es súper bueno En Ahí está Mátalo Mátalo No 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 Tú eres Bo No No Dile tú Si quieres Pero yo no le digo eso No No Mames No 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 Yo veo el turner Es muy bueno En bro Ojalá Yo creo que De los jugadores Que yo he visto Más chingones tú Dispala Alequín Ay Puto Qué Lo maté Así te mataron Pendejo Ay Qué Pónganse Vergas Andan tragando Rebanadas De chorizo No más Oh my god No No andas No andará Nadie Por aquí Ay mira Ya están acusando Si me gusta ¿Quién fue el pendejo Que lo mató Buena Gracias Güey Eres grande Se te fue otra cosa Güey Está ahí Más Para arriba Pero por eso Te Resoló La palanca Mátalo 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 Ah Hay otro Puta madre Necesito 100 No más Vamos 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 Ah Ya le puse Al punto Men Puta madre Me faltaba 100 putos Para la 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 No man No man No man Es que no son Ni buenos Estos Vatos No sé Que verga Están ganando No Y el Kinky Está ahí ¿Por qué no sale A matarlo? Kinky Oh my Kinky No No Mames Wey ¿En dónde ¿En dónde estás? ¿Cuántos días? No Mames No Mames No Mames No Mames No Mames No Mames Ah 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 Tira este vato Me Wey Ya Rotense Wey Ya Vengase Acá Wey Por eso No están Nando La Madre Está bien Está bien Está bien que quieran matar Pero Están a jugar ¿Quién es el que estará quedando por los camperos? No sé Ah José No mames Ya lo tenía José Ya Ya Me la cobró de qué puto No mames De que la que tú me mataste con la bomba Desgraciado No Pues pa' que tú te metes Ya La Verga Pa' que me meto Puta Madre Si se saca la gente Putitos Con la war machine No mames No mames Pero nadie está ahí apoyándome No Lo sacó a todos Y no Vato Puta madre Oh my god Ay wey Como si nomás tú estuvieras jugando Puta madre Que jugadores más malos los que tengo Si La gente los Hijo de toda la vida Ahí está Puta madre ¿Dónde me dejaron tan lejos? Wow Puta Más Chinga su madre Vamos a meter para grabar esta noche Uy lo siento El vato que está acá Verga ya sé Que no nos podemos tratar Eh el vato Váyanse A rotear los 20 segundos Pero mátense en el punto muchachos No les de miedo Todos estamos No nos decaban Que es otra cosa Verga Mira pues ¿Quién es el tóxico mejor dicho? ¿Quién es el que está Cando por tus Tú sabes Recuerda Solo que un juego no es real Sí Pero Todo el mundo quiere ser Ser el mejor en un juego Yo tengo que reconocer Que tú eres mejor ahí En ese juego El bro jala El Joel Es el mejor Yo soy mejor que tú En Need for Speed Exactamente Es que sí Hay que Hay que Soy tu papá Yo soy un puto Odio En Need for Speed No Lo pueden matar pues Putitos O no O les cae Quítate 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 El azulito Quítate Quítate Yo les dije Que quise quitar No mames Mataste a todo Tengo el helicóptero Matando a la mitad De tus amigos Perro No No, no No se puede tirar Ya Putitos Bueno pues Porque ustedes son chingones Lo voy a tirar pues Ya güey Rotense güey Ya tíralo güey Para que Ya lo Sí Ya 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 lo tire Uy ahí hay uno El azulito Mata Ah No Lo van a hackear Vamos 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 No Lo van a hackearme Ah Yo sí Soy de malas Ya lo hackearon güey Ah Ya lo hackearon Ah Si lo hackearon Yo sí Soy de malas No mames Oh Oh My Oh My God Oh Oh Dios Mío Pinche madre Yo Yo porque Yo nunca Nunca lo No quería tirarlo Pero ustedes me dijeron Tíralo 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 Ah Y yo lo tire Vato Para acá hay uno No José ¿Dónde está? Oh Vato Se quejan mucho Sus amigos Sí Se quejan más que Que una película porno Oh my god Hay uno Kink Sí Güey A mí no Al pinche Enemigo No mames Vátele no haga nada Vátele no haga nada No No se meta No se va a meter todavía Vátele si Métase Güey Tempest Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Yo lo maté Yo lo maté Ah ya perro Te escuchamos Ah ok Verga Ventana 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 Ah por atrás Por atrás Por el lobby 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 Uy ganamos Ah Ganamos Muy buena muchachos ¿Quién quedó de primero? Roy Mackay El duro Siempre acarreando A estos vatos Hijo de tu puta madre Mentiroso Es que mentiroso Ahí estamos en vivo En directo Vato No mira que Primero Y el que con el último Fue el José No mames José no tiene ni división Como acarre de último Si no tiene ni división Esos putitos No mames Se quejan Y aún ganan Sí Bueno así es la gente A ver Recuerda Solo es un huevo Sí Se queda mucho Sus amigos Sí Se queda más que Un su novio Barrio Rony B is for Bella Es amigo de United Oh sí Oh B is for Oh ¿Estamos jugando contra ella? Oh mira A ver A ver Yo la Yo la Lo pongo A ver A ver A ver ¿Dónde es que está? A ver ¿Dónde está eso? Yo lo quiero ver Oh acá Ok a ver B is for Bella Oh mira si ahí está No le fue tan mal Ella es muy buena Mira Ella es muy buena ¿Cómo es la vida? ¿Cómo así? ¿Cómo es la vida Tania? Dale pues Puto Dale ¿Por qué no la invito? Digo ¿Cuál? Porque yo no la conozco La que la conozco es United Oh my god Son patos Hace mucho ruido Con esa cosa Bájale un poquito Tu audífonos Vas a quedar sordo Güey Oh ¿Quién está haciendo así Güey No sé si no se oye ¿Eres tú José para mutearte? No mames No lo hagas José No José No eres tú No mames Yo no escucho más o nada güey No me lo hagas Invítala A ver Yo la invito Vamos a ver Recent B is for Bella A ver Invite to the party Tiene un gatito Lo más de chingón ahí Pero Oh Como el de viernes 13 No mames Yo la invité A ver si se une No creo Pero No creo que se vayan a unir Con estos mancos asquerosos Oye Hijo de Jajaja Vamos a iniciar el speed Y hazlo Y hazlo Y hazlo en vivo Hazlo en vivo Porque vean como te Después lo hacemos Hago mi putita Mi zorrita ahí Yo Tania Vente güey Me propongo que ni una carrera Puedas ganar Dale pues Pero en esos días La hacemos Mañana o en esos días No mañana no Tania Ven Métete Acá FIFA que tienes tú El 20 No yo tengo como el 15 Creo O el 16 Yo tengo el 3.14 16 A la verga Putos Yo tengo 7 Pulgadas Me los chingo A todos ¿Para adentro? ¿Para adentro? ¿Para adentro? No Eso es lo que ustedes quisieran Putitos Vente Tania Métete No no Sus amigos me van a Mentar mi man Así bien Así estoy bien No dale Vente pa' acá Tania mi amor Que eso es un relajo Eso es Eso es molestando Nomás Echémosnos una pues Y viene Tania Y no Y Mackey es la zorra mayor Así que no se agüiten Yo Tengo que Cacarrear al Kim Y al José Los tengo que Cacarrear porque Tú sabes Ay Puros Puros Elí ¿Por qué? Porque yo soy elí No Tú eres una asquerosidad No mames Yo he quedado ya varias veces Pero yo nunca he visto Que te has quedado Ni en elí No Sin ¿Cómo se llama? Sin ¿Cómo se no creas que crees? Uy Sí 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 No mames Sin Sin cosi Sin No mames A ver Vamos a llevarnos este ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál quieres tú? Pues el ruin Ese que siempre uso Dale Dale cogelo pues Para que veas que Soy chingón Vamos a brojala Ahorita no vamos a jugar Vamos a brojala También Está entretenido Me gusta wey Me gusta wey No está bueno A mí me gusta A mí me gusta Wow Es porque eres putito No soy un tipo chingo ¿Que quieres hijo? ¿Quieres dinero? Ahí agarro uno Vale Pincha madre No mames con la CD, mi neta Ahora si, ya me la van a pelar, ya me cambié la arma Su bato estaba por aquí, que se hizo Campeando La puta madre, ya me vio Si corazón esta frio Gracias perros Puta madre Agh 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 Oh wow Oye yo mire para allá y no había nadie Holy fuck Ya estoy Ya estoy Otro wey La ventura es que ya utilizaste el lente wey Bye Ay como me mato por la espalda esos chicos de puta siempre me llegan por la espalda que puta es Por favor Vamos a ir tarde ¿vale? ¿Para donde? Wey de que hablas wey? No me has capturado uno No me has capturado uno wey No me necesitan Muchas mangas en la barra Qué hizo? No nos meto el bato No, 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 no. Ya, 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 ya lo maté, ya lo maté. Por atrás, por atrás. Ahí está, mátalo. Puta madre, por atrás. Aguanta, güey. Eso. La neta, sí, güey, pero tú me diste más balas de las que yo te di, hijo. No, verga. Ya la de, la de, ya la de, venganse a la de, venganse a la de, venganse a la de. Hay uno por ahí con el tigo, güey. ¿Ha tenido el coso? Ya hubiese cogido la... El enemigo está bajando en la línea ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Ese es el stop! ¡Está muy general! ¡Yo soy jugando la vez! ¡Métase! 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 ¡Van por atrás del trailer! Y uno está aquí a un lado de la... Del... Del box ¡Ah! ¡Casi lo mato! ¡Lo salvó! ¡Lo salvó la p***! ¡Me arraba! ¡Me arraba! ¡Me voy aquí! ¿Qué traes, güey? ¡Mira! ¿Dónde vas, güey? ¡Ay, p***! Y tú es la primera que quedas más arriba que yo, no más! ¡Ah, la primera! ¡Sí, como no! ¡La primera! Y llevamos los mismos... ¡Ay, chatex, güey! ¡No más! Y yo, como siempre, acarreando sus mancos... ¡Para que hay tú por uno más que... ¡Oh, sí! Así que no me hagas el... No importa, acarreando sus mancos asquerosos... ¡Vete a la mierda, mami! ¡Ve, ve! ¿Cuáles son esas balas? Para que meen los puntos... ¡No me quieren una p*** bala, este, a la verga! ¡P***, mami! ¿Ve? ¡Ve! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡P***, mami! ¡P***, mami! ¡P***, mami! ¡P***, mami! ¿Qué haces, no mames? what como me mato si está disparando pa uno a la derecha no más yo sí soy cambio si soy vayan para la yo y para la vez por supuesto que bienvenida sus putitos acá la vez ya hay que putito si hay una vez me puta madre campero asqueroso no está campeón porque se cuando el punto no no está cambiando la verdad uno quiere entrar por el frente de la que cuidado la de way me dieron más bala de la de la espalda que al de adelante me o no no me dieron bala pensé que me han dado bala pueden que coja la puta abató lo importante es hijo de la puta ve me la me la paso por el culo me y si te la paso uy que que hay estás insistiendo no están los vatos que senten van a venir por atrás seguramente si what y el vato que es ay es hijo de puta nunca me sigue oh my god perro faltan tres ay perdón pero lo mate a los dos perdón de no mames donde está vato los otros dos quien donde están oya ya ya debajo del puente al puente como siempre acarreando sus a esos asquerosos mancos amigos míos por suerte por suerte manca y la neta jajaja es que por suerte 18 wey vamos iguales yo llevo 17 wey 18 y y wey yo no sé como se puede ser una persona chingona no importa esos vatos son asquerosos no mames wey pensé que traía ritmo y me quería brincar al otro lado wow estamos a la B wey vamos a la B todos están en la no hay nadie en la B yo no dejo a mi amigo solito allá no vale ya los voy a hackear wey wow tirale tirale sacaron a uno de ellos man no ya tenía rato que son cuatro nomás o si oh my god shit wow mami como vamos de mal man no es el vato que estaba aquí no está el vato me está dando ya bala por acá métete tú primero porque tú eres vienen pa'l lado o qué putitos o les da miedo ya estamos agarrando la B wey nada no pudieron dale dale ya la cogieron ay puta madre estaba campeando yo merecía la muerte por campero vamos con el lado mucho y nos metemos todos le ganamos como te gusta no puedo no puedo ahí me entiendo no no ese otro está allá dentro de la casita man en la oh my god oh my god Como me mató ese man, me Yo le estaba dando bala Ahí, mira, mira, lo dejé bien herido Verga, ma Acá y se la metió sin salir, me Sí Ya, güey, pónganse vergas Ya, no, mami Es que pónganse en vergas Si los putitos están todos abajo No mames Ustedes pónganse en vergas, putitos Pónganse en vergas, no, si se pónganse vergas Pónganse en vergas Ustedes, vato Ustedes son los que me están Yo los estaba cargando a ustedes, putito Ya tengo mi cuenta, ok Aprende a jugar primero, putito, entonces Quítate, puto Ay, ¿por qué te metes, putito? Yo yo no diré que bueno, me Te felicito, man Porque es que Puta madre, ¿por qué soy tan manco, man? Ese voto ni siquiera me estaba mirando, man Cuando Cuando salgan ustedes Y estén vivos, me avisan ¿Están todos vivos? Bueno, entonces ahí va No mames Vamos Oh my god Vamos pa' la B, muchachos Vamos pa' la B No Uy, su su puta madre Es que se está creyendo What? Yo le pasé por el lado y no lo vi Oh, what the fuck Ya no, ya no lo estaba cargando, man Puta madre Por atrás, por atrás Oh my god Ese bato me mató por atrás Wow No puedo volver a matarme Ya perdimos a ¿Te salve la vida? Son dos, son dos, son dos Oh my god Los hackeos de uno, me espero Ya, ya hackealos, no mames No, espérate hasta diciembre Putito del otro año No mames No mames Aquí están dos, están dos Acá, de este lado están dos Invita cuando termine al party Ok, dale Yo te invito, Junaret Faltan tres No mames Qué pedo Qué pedo No están los otros dos, men Deben estar escondiditos, men Usan atrás 15 Te mata Eres putito Ok Como siempre Acarreando esos mancos de mierda Quedamos iguales Baboso No importa No importa, putito Pues es porque nos la cogen ustedes Yo le dije Yo te dije a ti Yo te dije a ti Yo mal, llevó a la ruina Cállese ya, ey No pelees Yo te dije a ti Yo te dije Vamos Yo me coloco a la ruina No, no, déjame a la ruina El ruina es el mío El que yo siempre juego No, ese es el ruina Pues entonces yo te lo dejo Wato Cógelo pues Putito Perras, cállense ya Yo muchachos Después invitamos al United Pero Vayan y Voy poniéndola a la putito No, ¿pa' dónde vas? Puta madre No, mames Pero ¿pa' dónde, puto? Pues ya me voy, güey Hasta Con mi copa No, mames Eres puto Es el novio tuyo, no, mames Sí, hazlo bien, mato Ay, yo me voy con mi novio No, mames Se fue Toma, mames Vamos a traer el doctor Ahí está el warrior Debo que el warrior nos muteó El master Le invitamos al master Ahí está el passi Está lo dincho Está el procedure El malcriado El malcriado ¿Quién puta es el malcriado, men? Ya lo sacaron al José De su parida, bacha Que no lo dejen jugar allá, güey Yo, ¿y quiénes son esos putitos que se unieron? Que se llama Queen Killer y... Oh, King United Queen Killer, no sé ¿Es una vieja Queen Killer o qué? Yo no sé Yo creo que es el del United Dale pues, puto Ah, como chulo ¿Esa es la nalga del United o qué? Yo no sé, bato Yo la primera vez que veo Yo los invité ya Ay, güey Miran, nos falta el maestro Aquí, bato Y tenemos los cinco Yo, warrior nos muteó Warrior, ¿nos muteaste? Hasta, man Vamos a quitar el directico Yo, vámonos para afuera A ver, un momentico Yo loco en el A ver, party settings Y other parties, party settings Yo, United Yo, United ¿Me escuchas? United 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 Hola Hola A puta madre Si no mames Yo, United Yo, what up Yo, porque me sacó Pate, yo te invito King Ah, pues que King Es bien puto Pate, yo te invito United otra vez United, ¿dónde estás tú? A ver King, United Yes Ahí te invité United Yo, muchachos United, entonces Que si vas a entrar Al torneo O no, pues Tú sabes Tú sabes que sí United Tú eres chingón Vato Sí, United Párteles su madre Estos vatos Nada más te quedamos En un acuerdo United Yo todavía estoy ahí No, no, espera Dale para atrás Que yo invito a United No, no se puede escuchar Mi voz En el resto, ¿no? No sé Pero después hablamos De eso Hablamos de eso Ahí Ahí está Y vas a invitar Alguien más United, dale Ahí quedamos Yo todavía tengo La misma propuesta Vato Y dale Le echamos Ahí Bueno Entonces Yo Si queda disparejo El grupo O sea Si quedan 19 21 Hace un número Disparejo Yo voy a jugar Y ya Porque pues Hay que jugar Dímelo, baby Intimidate Ah, qué putit No, pues haz lo que quieras Ay, no, yo no tengo miedo En la vida, yo no tengo miedo, ¿vale? Sí. Oh, wow. Wow. Encontrar mi dirección, y como yo le dije, mi amigo ya cambió mi dirección, entonces si él quiere encontrar mi dirección, mi dirección va a ser toda parte de Europa, entonces no es mi dirección de verdad, entonces si él quiere hacer algo, no va a hacer nada. No, no tengas miedo, y si algo, pues, vato, me llamas y yo salgo en contra también, yo totalmente defiendo, vato, yo ya estaba hasta donde tú vivas, a donde tú vivas y también y nos juntamos con toda la pandilla, vato, y le damos un putizón a esos vatos, man, ahí en la vida real, vato, les comemos combates y le damos batazos a sus hijos de puta, man. Yo, ¿quién es en este, quién es en, tú conoces a esta gente de United? Sí, es mi amiga. Amigo o amiga. No, es mi amiga. Y ella, y ella, ¿tú la has visto? ¿Has visto su cara? No, pero ha hablado. Mira, está el Cheto. Cheto CFG. Eh, no funciona. ¿Contra quién me tocó, Maka? Eh, mañana ya sabemos contra quién. El apocalipsis también se suscribió. Oh my god, el apocalipsis es muy bueno, man. Oh my god, el apocalipsis es demasiado bueno, man. Puta madre se contó ya. Me tocó contra el warrior, man. El warrior, el warrior, ponte ya la... ¿Acá hay uno? ¿Cá hay uno conmigo? ¿Está hay uno conmigo? Oye, ¿es detrás de ti? Muy buena. Es que hace rato no me salvó, ese putito. No mames. Mañana ya, muchachos, ya para la gente que está en vivo o en directo, no está viendo. Mañana ya vamos a saber quién es, contra quién es. No lo puedo hacer. Me gustaría hacerlo en vivo o en directo, pero... Eh, no lo puedo hacer en vivo o en directo. ¿Por qué? Porque supuestamente tengo que tener mil suscriptores para hacerlo desde mi teléfono. Y no tengo capturadora, la que había de pedir a mi novia. Entonces... Eso me da tristeza, que no lo puedo hacer en vivo o en directo como siempre lo he hecho. Los regalos y todo, lo he hecho en vivo o en directo, man. Pero bueno. ¿Puede vamos el que tiene la bomba? A ver. Cochila. No mames. ¡Ah, paso cómo es tú la bomba, puto! No mames. Güey, está uno arriba, güey. Un sniper. No, no me di cuenta, putito. No, mames. ¿Para qué me hago detrás de ese vaso si no lo puedo mirar? Ya, guato, ¿por qué no pones esas papas en una cosa que no se escucha así tan feo, guato? Escucha demasiado feo, man. ¡Ah, man! ¿Cómo vamos perdiendo así? Oye, ¿tú no conoces a ese vato que se llama OHMRR? ¿Tú, Yonare? O sea, a mí me... ¿What? ¿Tú conoces a ese vato que se llama OHMRR? Yo como que lo he visto él antes, pero en algo, no sé. No. Ok. Fue rápido. ¡Oh, my God! ¿Cómo es que las balas no le están adentrando? ¿Cuánto es que yo tengo de ping? 60, 70. ¡Ah, puta madre! Bueno, nos están volviendo... Me da, te voy a quitar el directo, ¿no? Porque nos están volviendo mierda. Bueno, jugamos la última. Y nos vamos. Hablis full. Como le dije, vale, no se muere, man. Wow. Como nos mató a todos, man. Le estaba esquivando balas supuestamente. No, mami. No le entra. No. 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 Coloca la bomba, ey, vato. ¿Qué te regalaron? Hay uno metido allá en la casita. Hay uno acá al fondo. Yo siempre cargo cuando no... Nunca debo cargar, man. ¿Qué me pasa, man? ¿What? Hola, mira. Ahí está Michelle. Hola, Michelle. ¿Cómo estamos? Ah. ¿Qué? Güey, la neta. No puedo creer. ¿Cómo nos mató esa morra, güey? A los dos, güey. De frente, güey. No, man. Mira, güey. Ahí irá, eh. Era un warrior jugando a Sekiro. Sí. Mira, mira. A todos nos mató. A la verga. Espero que jugara, no sé. ¿Cómo es ese ese? Coloturi. Sí, algo por el estilo. ¿Tú has jugado a ese juego? No, ese no lo he jugado. Por eso, no sé. Es muy famoso. Y es de los desarrolladores de los Toads. Y acá. Vamos. Está por aquí el otro vato. ¿Qué? No, mames. ¿Yo le estoy dando primero? ¿Qué? No, mames. Me mató como de dos balas. No, mames. Es increíble esto. Wow. Yo tengo un... No, yo tengo el pin muy alto, pero le está dando primero. ¿Visteis que le está dando primero y él me mató de dos balas? No, mames. Oye, Michelle, ¿y tú cómo estás, mami? Normal. Eso, Michelle. Me gusta. ¿Tú por qué no quieres el Need for Speed con nosotros? Ya no lo tengo. Pero tú no se lo puedes pedir a Anthony. El Anthony... Uno por atrás, uno por atrás, uno por atrás. Tú te lo dices al Anthony. Y ya Anthony no lo puedo dar porque tú te lo diste. ¿Cómo así? No entiendo. Yo le voy a los dos. Tú le puedes con la cuenta. Una persona solo puede... O sea... Es que no sé ni qué hizo Roy ahí. Porque Roy me dice, no, dile a... O sea, coge la cuenta de Anthony. Pero Anthony lo tiene de su cuenta. Es por gusto que yo lo descargue de la cuenta de él. Porque no me va a abrir el juego. No me va a abrir el juego. A menos de que lo descargue de su cuenta. Pero él te mandó todos los datos, ¿no? De la cuenta de él, no la tuya. Por eso yo se lo di a él y él te lo dio a ti, ¿no? O sea, la cuenta... O sea... Ejemplo. Tú lo pasas en su cuenta. No, yo no se lo... No, no, no. Yo no, no. Yo se lo... Se lo compré a Anthony solamente a él solo. Y él te lo mandó a ti. Lo intentamos varias veces y... No puedo poner su cuenta en principal. O sea, ya me van a ver que estoy comprando mis propios juegos. Tengo GTA, tengo... Wow, ese vato se... ¿Cuál tienes más? Estoy esperando para comprarme. En Black Ops 4. ¿En Black Ops 4? Ok. Bueno, me lo voy a comprar después. 2-7, me... Bueno, muchachos, nos despedimos del directo porque voy a hablar mierda de toda la gente mala. Tira, no. Sí, la verdad es que soy una persona.